¿Qué es la Comunidad de Madrid? En el caso del águila imperial que hemos visto, en los últimos años hemos duplicado el número de parejas que hemos recuperado, en estos momentos tenemos 49, en toda España hay 300, lo cual da idea del esfuerzo que se ha hecho en este sentido. Pero no solamente en el caso de este águila, sino también en otras especies como el buitre negro, la cigüeña negra, la nutria y otras que estamos recuperando y que se habían perdido y que hoy podemos decir que están garantizadas en nuestra región. Forma parte de la política de recuperación de especies en nuestra comunidad y que sin duda alguna nos hacen defender mejor nuestro medio ambiente y al mismo tiempo hacerlo más atractivo.